Íbamos a una hiper y se iba a generar mucha más pobreza. El hecho de que nosotros aumentáramos la AUH y los otros planes sociales por encima de la inflación, creo que es un promedio de 300 y pico por ciento, hace que, entre otras cosas, no se produzca un estallido. Y otro de los argumentos que da el gobierno es, háganse cargo de la inflación que se generó con el plan Platita. Esto es lo que dice el gobierno. A esto hay que agregarle otros argumentos. Pablo, buenas tardes, ya te saludé, te escucho. Hay un libro del Tata Joffre, si no me equivoco, hay dos libros, uno que decía nadie fue y otro fuimos todos. El juego, cuando salen los índices, es nadie fue, yo no, no me miren a mí, fue él, ellos. Y yo creo, a esta altura, Luis, que para una reflexión más seria, sobre todo de cara al futuro y de cara al prontuario que tiene la Argentina, fuimos todos. Tratar de endosar la pobreza a una facción política determinada, hoy es un juego de suma cero. No porque quiere evitar, evidentemente, que ha sido nuestra tarea en los últimos 20 años, 15 años, señalar al kirchnerismo como un fabricante de pobres, como una fábrica de pobres a conveniencia. El problema es que el kirchnerismo terminó en 2015, apareció Macri, y la experiencia de cuatro años de Juntos por el Cambio, radicales más promas, coalición cívica, terminó naufragando. Con lo cual, después volvió el kirchnerismo recargado, a un kirchnerismo de última instancia que además administró la pandemia, y casi como si se tratara de una tormenta perfecta, la administración, que ya sabemos cómo fue de la cuarentena con razones políticas, además de sanitarias, terminó por extraernos hasta aquí. Entonces, es muy curioso. Yo prefiero directamente ni escuchar al kirchnerismo cuando trate, ni siquiera tomarlo en serio cuando trate de endilgarle el resultado de la pobreza a mi ley. Y no porque no tenga que ver, obviamente, la operación que hizo este gobierno para sincerar los números, por ende, sincerar la inflación, sincerar las variables que estaba heredando, y, consecuentemente, establecer un programa de estabilización que, en el primer efecto que genera, es la profundización del drama que veníamos sosteniendo. Esa es la pobreza para mí, ¿no? Un fenómeno estructural, crónico, en el cual tenemos que reflexionar, o sobre el cual tenemos que reflexionar profundamente los argentinos como un resultado colectivo. Sí, totalmente de acuerdo. La pobreza no es un fenómeno que es tan puntual, sino es un problema claramente estructural, y que su modificación lleva un tiempo muy importante. Voy a recordar algo que dijo Macri. Macri cuando arregló, digo, una de las cosas más importantes del gobierno de Macri, que fracasó en la economía, y fracasó en sus propios términos, ahora lo voy a explicar, fue haber arreglado el INDEC. O sea, recordemos que el INDEC, cuando termina el gobierno de Cristina, ni siquiera medía pobreza. Sí, sí, sí. No medía pobreza porque el ministro de Economía, Kicillof, dijo que no la modificaron, que no... de una achantada total. Que era estigmatizante. Y que medir pobreza era estigmatizante. Entonces, eso queda afuera de todo tipo de discusión. Pero Macri dijo una cosa muy interesante, me acuerdo porque fue una celebración de un aniversario del INDEC, yo fui, y dijo una cosa muy interesante. Ahora, digamos, se arregla el INDEC, una gestión extraordinaria de Jorge Todesca, que no era ni del Perón, ni cerca, simplemente un técnico serio. Y Macri dijo... Un economista que había contribuido con el gobierno de Duarte. Sí, sí. Correcto. Macri dijo, bueno, ahora se empieza a medir la pobreza de verdad. Y con este número quiero que me juzguen. Y lo juzgaron. Y lo juzgaron y fue mal. Pero la medición la arregló él. Es extraordinario esto. Él dijo, quiero que me juzguen, pero no dijo quiero que me juzguen dentro de un mes. Dijo, quiero que me juzguen al final del mandato. Perdón, Pablo dice que no quiere recordar. Yo sí quiero recordar. Y lo recuerdo todo junto. Medir la pobreza es estigmatizante. Tenemos menos pobres que en Alemania, porque el Bunde Bank... Y Cristina diciendo... Necesito esos tres videos, por favor. Y que me los pasen... Porque esta noche probablemente los pasen muchos otros. Y el otro gran video de Cristina en la FAO diciendo... ¿Argentina? Argentina tiene una pobreza que nos llega al 5%... 5% dijo en la FAO al final de su gobierno. Un disparate extraordinario. Pero no quiero recordarlo para tapar el número de pobreza hoy. Porque es imposible tapar. Y es escandalosa la pobreza en la Argentina. Yo recomendaría también parte del libro de Pañi, en Nudo, de Carlos Pañi. Que plantea la idea de que ya se vería venir la pobreza. Porque había muchos índices que no tenían que ver estrictamente con el número de pobreza... Que lo venían demostrando, ¿no? La formación de Villa Miseria, etc. Pero además, 40 y pico por ciento dejó el gobierno anterior. Pero, de todas maneras, lo que quiero decir... Son dos cosas lo de Macri. Una es haber arreglado el termómetro, digamos, ¿no? Y que ese tiene que ser el termómetro con que se mide. Y lo otro es que no se mide en un primer semestre. Se mide al final del mandato. Y Milley tiene tiempo, digamos, como para corregir las cosas. Quizás, como dice él, este retroceso, digamos, este aumento de la pobreza... Una condición necesaria como para después empezar a corregir. Los números pueden llegar a indicar eso. Pero no podés hacer la evaluación ya, después del primer semestre. Tenés que esperar una gestión económica que está en desarrollo... Y que se va a poner en prueba el año que viene, legislativamente. Y dos años después, en términos. Y va a haber un número que va a decir... Arrancaron con tal número de pobreza... Y ahora entregan el gobierno con tal número. Ese número a Macri le dio mal. Vamos a ver cómo le da Milley. Claro. Le voy a agregar algo. Cuando digo que fuimos todos... Es porque el gran mérito... No de Milley, sino de la sociedad argentina alguna vez... Es que decida salir de la pobreza por sí misma. Salir de la pobreza no va a ser una virtud de un gobierno. No va a ser la alquimia, la magia de un gobierno. Tiene que ser, como terminó resultando, la decisión de dejar atrás todo... Y lanzarse a la aventura de votar a un liberal libertario como Milley. Tiene que ser una decisión de la sociedad. Porque a lo mejor, supongamos que Milley tenga éxito, según la secuencia que está contando Gustavo. Y si hoy la pobreza es de 55 y en el final del mandato, con un éxito económico, la deje en 40, Milley. ¿Dónde estaremos ubicados? Históricamente. En una pobreza altísima. Con lo cual, aún el éxito de Milley no nos va a sacar... En el caso que Milley tuviera éxito en cuatro años, no nos habría sacado de ese problema estructural. Sí habríamos aprendido a no ser una fábrica de pobres y no votar a fabricantes de pobres... Que te venden espejitos de colores o que te ocultan la pobreza, te ocultan los síntomas de tu enfermedad. Y después de Milley, podemos empalmar gobiernos que, entre otras cosas, permitan la transparencia de las estadísticas, que acepten los resultados y las consecuencias de sus políticas económicas, estén conectados con el mundo. Y fundamentalmente, apuesten, porque este es el norte del gobierno, apuesten a que el sector privado prevalezca por el sector público, genere puestos genuinos de trabajo e incorpore a millones de personas a un trabajo digno. Es la única manera de salir o de comenzar a salir de la pobreza en serio. Hay dos tips que forman parte de la actualidad, más allá del índice de la pobreza. Uno tiene que ver con aerolíneas. Una decisión judicial, fue un revés para el gobierno, porque no se decidió la justicia a declarar servicio esencial a la aeronavegación en la Argentina. Y la segunda tiene que ver con la voluntad del gobierno de cerrar aerolíneas o hacer algo parecido, si repiten la idea de parar los aviones o empezar con asambleas que interrumpan los vuelos. Sí, ayer le preguntaba a Franco Mojeta, el secretario de Transporte, si el gobierno iba a ceder o iba a ir a fondo. Esto es un perfecto chicken game. Es dos trenes que van de frente. Los gremios siempre apuestan a que logran que los gobiernos se corran. Antes de que se produzca la confrontación final, que el gobierno ceda y se corra. Hasta ahora ha funcionado de esta manera, por lo menos en los últimos 20 años. La pregunta es si el gobierno irá a fondo en esto. Ir a fondo significa ir saltando todos los obstáculos que, por ejemplo, empieza a poner la justicia laboral. La justicia laboral era más que previsible que buscara darle la razón a los gremios en cuanto a la declaración de servicio esencial, que tengan la obligación de solo parar la mitad del transporte aéreo comercial de la Argentina, dejar líneas de servicio esencial. La justicia laboral está cooptada por el kirchnerismo. Va a ser un hueso duro de roer. Por lo tanto, las alternativas sobre aerolíneas se ponen cada vez más duras, me parece, en tanto el gobierno mantenga la decisión de no poner más plata o de poner cada vez menos plata en Aerolíneas Argentina. Si esto va a fondo, la solución va a tener que ser de fondo. Y hoy por hoy, anoche lo analizábamos en extenso, Luis, o puede cerrar la compañía temporariamente si no aparece el gerente de operaciones, cosa que no creo que pasen en corto plazo, se corta el ducto de dinero, por lo tanto Aerolíneas no puede subsistir deficitaria como actualmente lo hace, y por lo tanto se produce un proceso, no sé, de quiebra o de convocatoria de acreedores, o a mí me parece también muy difícil, ayer Guillermo Dietrich lo decía claramente, el ex ministro de Transporte de Macri, en las actuales condiciones, que un privado pueda ser rentable Aerolíneas Argentina, con estos gremios, con estos convenios laborales, es imposible. Querido Pablo, nos encontramos hoy a las 21 en Más Nación, te mando un abrazo grande, eh. Abrazo grande a todos, chau, gracias. Muy bien, te rompiendo en Más Nación. Sí, ¿no? Pablo Rossi, sí, sí. Nosotros, programa chiquitito, cuadrito. No te hagas el humilde. No, lo que nos sorprende en los supermiércoles, porque metemos dos horas, que nadie se vive, eh.